Los hechos se dieron en las cercanías del lugar que se conoce como Roca Verde en Dominical sobre la carretera costanera. Ahí se presentó una colisión entre un carro liviano y un trailer. Producto de este accidente, un joven de 21 años, identificado con el apellido Díaz, resultó herido. Un hecho que es valorado como un milagro por lo fuerte del impacto. Los videos que circularon muestran lo fuerte del choque, dejando un carro partido en dos y el camión sin los ejes traseros. ¡Gracias! Trascendió que Sandí fue llevado al hospital Tomás Casas Casajús en Ciudad Cortés, con traumas en los brazos y piernas y en una condición estable. Según testigos, el conductor del vehículo salió expulsado a la hora del accidente y fue a dar hasta el otro lado de la vía. Las autoridades piden precaución a la hora de circular por esta Ruta 34.